En el marco del Día de la Persona con Discapacidad, la Organización de Ciegos de Nicaragua lanzará una campaña sobre la concienciación de la población sobre la inclusión social y que garanticen sus derechos en todos los ámbitos. Actualmente, recordemos que nuestro país es como uno de los puntos débiles para los eventos naturales. Entonces, desde aquí se va a ver un poco lo que es la gestión del riesgo y dos, se va a ver la restitución de derechos de personas con discapacidad, pero desde la perspectiva legislativa que es a través de la ley 763. Esta campaña está próxima a arrancar, si no estoy mal, va a iniciar a partir del 20 de agosto a nivel nacional. Guillén dijo que hay algunas brechas por superar en algunas empresas. En la actualidad, las diversas empresas están dando espacio, pero todavía hace falta mucho que hacer. La restitución de derechos ha venido avanzando muy poco, o a paso lento, pero ha venido avanzando. El principal espacio donde se ha venido restituyendo los derechos a las personas con discapacidad es en la capital. Sin embargo, en otros departamentos de nuestro país también se ha tomado en cuenta el derecho a la educación inclusiva que tienen las personas con discapacidad, el derecho al trabajo, el derecho al transporte y, por supuesto, en las municipalidades, la alcaldía, tanto municipales como departamentales, han venido también tomando o retomando el papel protagónico que tiene la persona con discapacidad. Es decir, vamos a hablar de los derechos de las personas con discapacidad, pero desde su perspectiva. Vamos a hacer actividades, pero ellos son los que tienen que venir a decirme cuáles son, no las necesidades, sino los requerimientos que las personas necesitan para poder ejercer un derecho más inclusivo. Este próximo 25 de agosto es el Día de la Persona con Discapacidad en Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.